El vicealcalde del Cantón Esmeralda, Silvio Burbano, realizó una visita en las instalaciones del antiguo Palacio Municipal para ver el avance de obra del edificio en reconstrucción. Aquí visitando esta importante obra que para nosotros recuperar el edificio municipal, la casa del pueblo, este edificio patrimonio de los esmeraldeños, este edificio ícono, es motivo de preocupación y por ende entonces en calidad de concejal y vicealcalde vamos a estar muy de cerca en el proceso de cómo vaya avanzando la obra y vemos que ya en estos momentos ha iniciado de manera de menos amable, están empezando ya a intervenir en la parte interna del edificio. Además mencionó que muy pronto se abrirán las plazas de trabajo a través de la página de socioempleo. En los próximos días se van a empezar el proceso seguramente de contratación de las personas que están inscritas en la página de la empresa a través de socioempleo y todos los procesos que correspondan para que seguramente en una o dos semanas ya tener todo el fuerte del personal trabajando aquí. Pero ya los técnicos determinarán el proceso, cómo se va a llevar a cabo la obra. Yo creo que usted puede observar también aquí en el parque ya se han hecho algún movimiento de tierra es de señal que la obra ha empezado, ha empezado por el bien de los esmeraldeños, por el bien de los ciudadanos y de seguro que al final va a haber una obra que aporte al ornato de la ciudad. Informó Julio Garcés, Visión Esmeraldas. Visión Esmeraldas